Es muy interesante porque se pueden hacer preguntas uno a uno sobre las dudas que tenemos acerca del planteamiento táctico, de cómo están implementando su nueva metodología, cuál es la idea que van a tener de juego en lo que se viene, en lo que quieren también cimentar. Así que creo que estos espacios generan buen acercamiento y también tener la oportunidad de preguntar mano a mano. Pues también que eso favorece un poco a la hora de conocer más cómo van a implementarlo dentro del terreno de juego.